Música Música Y como pareja Música Música Y la contraria Música Len Música Música ¡Vamos con la primera! ¡Primera que hay una! ¡Sí, señores! ¡Si no, de todos los regalos de Santa Cruz, de todos los comentes que lo comieron, manote! ¡Ale, joder! ¡Ale, joder! ¡Ale, joder! ¡Ale, joder! ¡Ale! ¡Ale, joder! ¡Oye! ¡La diva de Choconate! ¡Rómpale a tu madre, Lidia! ¡Rómpasela! ¡Rómpasela, Lidia! ¡Malo! 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 ¡Arriba el chef! ¡Este, madrina! ¡Malo! ¡Es invitado! ¡Malo! ¡Malo! ¡Ale, joder! ¡Queréis más temprano! ¡Je, je! ¡Pum, pum, panda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te descarraste! ¡Pum, pum, panda! ¡Arriba! ¡Pum, pum, panda! ¡Pase, pase, pase! ¡Se va a descargar el abuelito! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Ale, joder! ¡Ale, joder! ¡Alcá, strengon, keep! ¡No, no, doy! ¡No me parece! ¡Ale, joder! ¡Ay, menú! ¡Este, pinche chambelano, déjate! ¡Este, pinche VIDA! ¡Este, ¡quinceañera! ¡Me puse! ¡Me puse, pinche Pierdo! ¡Ya, ja, ja! ¡No anos! ¡O, ja, ja! ¡Vente, champelón! acuérdense que el asilo lo cierran a las 7 ahora le pinche repartidor de marinera están tomando sus camionetas ya no te va a surtir la tiendita despacito carlón que tiene la toporosis ya empiezo a luchar ¡se lo siguen los siguen los siguen los! ¡y se va a faltar el ring! ¡Cotorito! 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 ¡Te vas a lastimar, espuno хio 280! No, 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 no. ¡Está usando tu nariz! ¡Está usando tu nariz! ¡Está usando tu nariz! ¡Está usando tu nariz! ¡Echale! 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 ¡Otra! 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 ¡Las barritas, güey! ¡En su puerta! ¡Echale! ¡Están todos los mandos! ¡Vuelvo a tres! ¡Venme! ¡No me arriesguen! ¡Agármelo! ¡Agármelo! ¡Rápido! ¡Voy para abajo! ¡Buena, buena, buena! ¡Gracias, compañeros! ¡Hay cuerda, el referee! Señoras y señores, los ganadores de esta primera caída, Rey Zalán y Emisario de la Cusa. los ganadores de la Cusa, la Cusa, la Cusa y los ganadores de la Cusa. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Pu! ¡Amén. ¡Pu! 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 ¡Otra! 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 ¡Dalma, letrín, ya no! ¡No! ¡Apura, letrín, ya no! ¡No! ¡Chemelo, ¡no! ¡Timón y Pumba! ¡Duro! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Réferi chinga tu madre! ¡Vuela de balón y balón! Al propietario del automóvil TACAS DMS 32.3 ¡Vuelva los Jaques por favor! ¡Vuelva los Jaques por favor laughter! ¡Lo Electro antes de que desisten la última llanta! ¡Gracias! ¡Lo's aCHara ahora! ¡Los decimos unos TRLos! ¡LSE PAS LCDOS! ¡Estat? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vengan para acá. ¡Emisario! ¡Emisario! ¡Súbelo arriba! ¡Súbelo arriba! ¡No! ¡No! ¡No me queden nada! ¡No me queden nada! ¡No me queden! ¡No me queden! ¡No me queden! ¡No me queden! ¡Fueltalo! 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 ¡Ay! 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 ¡Fueltame! 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 ¡Fueltame, wey! ¡Me están equipando! ¡¿Me están diciendo, wey?! ¡Mátalo, dale, dale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahhh! ¡Que te está ahí acá! ¡Vamos! ¡Me está riendo! ¡Esta riendo! ¡Corona, me butito! ¡¿Cuál es tu noticia cual es tu pendejo Hmm? ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva, señores! ¡Viva, señores! ¡Ey, petejo, ayúdame, güey! ¡Júdame! ¡Viva, señores! ¡Están asumiendo! ¡Viva, chavarrano! ¡Déjalo, déjalo! ¡No, pues, no vames! ¡Béjalo, déjalo, déjalo! ¡Josotito! ¡Corto oído! ¡Corto oído! ¡Otra! ¡Otra! ¡Alma campato! ¡Alma campato! ¡Alma campato! ¡Alma campato! ¡Alma campato! ¡No! ¡No! ¡Nuro! 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 ¡Alma! ¡Corto oído! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Aquí, emisario! ¡Aquí! ¡Aquí! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Así está! ¡Así está! Mateo, ven para acá Ven para acá, mate Quítale mi río No te cuento Así, mira, ya me estamos sabiendo Al niño Fito Le hablan en la puerta Al niño Fito Le hablan en la puerta ¡Échale con huevos, güey! ¡Échale, cabrón! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Échale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.